No somos niños viejos Los niños andan muy fuertes Patrullando Culiacán Son pobres plebes de bait Que se matan por Iván Van abriendo los caminos Con prudible arremán Aquí más cuentos de chivo Que les hace pa' rezar Cuando los niños se mueven No es para felicitar Dormimos con la pechera Y el puerrito por un lado El departamento de quejas Hace rato lo cerramos Atacamos como hormigas Y nos hacemos pedazos Tenemos pinta de fresa La verdad que no lo creo Si nos ven con la cerveza El patrón unida con ellos Tenemos los aparatos Tenemos los presupuestos Cuantos somos, somos varios Somos los que debemos Si son gente respetamos Y si no vamos por ellos Me cuadro con los menores Con los hijos del señor Como esta bicha de alores Todo tranquilo padrón Saludan con la mirada Cuando llevan mucha prisa Son gente muy educada Que ninguno los dos Mira y no se olviden La raza Ni menos de quien los cuida La empresa tiró la orden El cabo le dijo serios Ya estén listos pa' las 11 Que en el viento los veo Los detalles por el radio Las explico en el camino Deben que andar con cuidado Y igual así lo he dicho Saben que nunca fallamos Somos como un reloj suizo Somos como un reloj suizo Unos con la barba larga Otros andan rasurados Un toquetón y montaña Se dejan mirar los chavalos Representan a la empresa Los ninis son de cuidado Te los dos Te los tres Jejeie Te los tres Jejeie Jejeie Le jeje Et одна